Amo el amor de los marineros Que besan y se van Deja una, deja una promesa No vuelven nunca más No vuelven nunca más Amo el amor de los marineros Que besan y se van Deja una, deja una promesa No vuelven nunca más No vuelven nunca más En cada puerto una mujer espera Los marineros besan y se van En cada puerto una mujer espera Los marineros besan y se van Besan y se van Y se van Una noche se acuestan con la muerte En el lecho del mar Una noche se acuestan con la muerte En el lecho del mar Amo el amor de los marineros Que besan y se van Que besan y se van Besan y se van Y se van Y se van Amo el amor de los marineros 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 Amo el amor de los marineros